buenos días un saludito rápido para los que no me conocen mi nombre es francisco ribera como artista frima esta es una de las ventanas de escape de mis pinturas aquí verán otras próximamente ya puse el primer vídeo voy a estar pintando algo relacionado a puerto rico se levanta así que por paso voy a estar poniendo segmento esto es ventana de escape porque ventanas de escape porque tú te imaginas que estoy mirando a través de la playa a través de la ventana hacia afuera pero estoy estoy en un garaje tan tan